Continuamos en la Feria del Libro de Valencia y ha llegado el momento de hablar de traducción. En concreto, de aprender a traducir del francés al español. Competencias y tareas iniciando la traducción de Amparo Hurtado, que ha publicado la Universitat Chaume I de Castellón. Paro, bienvenida. Aprender a traducir. La primera pregunta siempre se dice, traductores, traditores... Eso es un insulto para un traductor. Pero se dice mucho. ¿Por qué? Bueno, porque como en todas las profesiones hay malos traductores. Pero... ¿No hay manera de luchar contra eso y que cambie el concepto? Se nos ha colgado el San Benito y, bueno, si no fuera por las traducciones, las literaturas no cruzarían fronteras, ni la ciencia, ni la tecnología. Por lo tanto, llamarnos traidores es un poco un insulto a la profesión. ¿Esos que fueron los autores? No recuerdo... No, no, no. Esto es un poco antiguo ya, ¿eh? Es un poco antiguo. No recuerdo ahora exactamente la procedencia. ¿Qué encontramos en estos libros? Bueno, este libro forma parte de una serie que se llama Aprender a traducir, de la Universitat Jaume I, coeditada con la editorial Edelsa. Y esta serie propone manuales de uso didáctico para la formación de traductores e intérpretes. Aunque en principio está pensado para el grado en el Estado español, se puede utilizar en otros contextos pedagógicos. Entonces, la serie siempre incluye un libro para el estudiante y una guía didáctica para el profesor. Y esto es lo novedoso. Incluye manuales para las materias directamente implicadas en la formación de traductores. Por lo tanto, enseñanza de lengua para traductores, que no es lo mismo que enseñanza de lenguas una escuela de idiomas o para filólogos. Iniciación a la traducción, como es este libro. Y las diversas ramas de la traducción especializada, como traducción jurídica, traducción técnico-científica, literaria, audiovisual, etc. Y este es el sexto volumen. Lo que une a toda la serie es la línea pedagógica. Esto es el resultado de un proyecto de investigación que yo dirigí en la Universitat Jaume I. cuyos resultados se publicaron en el año 99 por Edelsa en un libro que se llama Enseñar a traducir. Y después surgió la idea de hacer ya manuales para cada materia. Entonces, hay una teoría del aprendizaje compartida, que es el enfoque constructivista, y una teoría de un marco metodológico, que es mi propuesta desde principios de los años 90, mi propuesta de lo que yo llamo enfoque por tareas y proyectos de traducción. Entonces, este volumen es el sexto. Se centra en la traducción del francés al español. ¿Dónde están las dificultades o las características peculiares de esta traducción del francés al español? A ver, esta combinación lingüística tiene las mismas características peculiares que siempre que se traduce entre lenguas cercanas. Cuando digo lenguas cercanas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a francés-castellano, italiano-castellano, catalán-castellano. Podríamos poner el portugués también, obviamente, y podríamos incluso incluir el inglés. Otra cosa es cuando se traduce de lenguas como el ruso, el chino, el japonés, etc. Pero cuando ya son tan, tan cercanas, el mayor problema, precisamente, es la cercanía. La dificultad que tiene el traductor y, sobre todo, el aprendiz de traductor, el estudiante, es ser capaz de separar las dos lenguas. Es decir, es muy fácil hacer una traducción literal sin darse cuenta y hacer lo que podríamos llamar una parodia de traducción, o lo que yo llamo traducciones anémicas. Es decir, una traducción que igual no tiene problemas graves desde el punto de vista gramatical, pero le falta la chispa, para no traicionar, precisamente. ¿Y eso lo puede percibir el lector? El buen lector, sí. El buen lector lo puede percibir y los traductores lo percibimos. Por deformación profesional, percibes cuando una estructura que no es corriente, en mi caso yo traduzco hacia el español en español, de repente te la encuentras, o un léxico, que tampoco, que sí, que se puede decir, pero en este contexto no, se diría en otro. Es lo que se llaman los falsos amigos. Los falsos amigos no solo son léxicos, sino también estructurales, culturales, etc. Y esta yo diría que es la peculiaridad cuando se traduce entre lenguas cercanas y, por lo tanto, la peculiaridad de la enseñanza. Esto hace que en este manual haya una unidad, la quinta, que es la que más me costó hacer, porque yo no soy lingüista, yo soy traductora y profesora de traducción. Las diferencias entre el francés y el español. Y que lo he hecho a partir de mi experiencia. A partir de mi experiencia como profesora, desde el año 78 de traducción, y viendo los errores que cometían los estudiantes, donde tenían dificultad, etc. Es la que más me ha costado hacer. Incluso estuve a punto de... En la traducción literaria, por ejemplo, en traducción de literatura, ¿ayuda el conocer el autor? Por supuesto. Claro que ayuda. Para cualquier traducción uno se tiene que documentar. No solo para traducir un contrato compra-venta internacional o un libro sobre últimos productos informáticos. Siempre tienes que documentarte. Lo que pasa es que en cada caso la documentación es diferente. En el caso de traducir un texto literario, una de las cosas que tiene que hacer el traductor es documentarse sobre el autor. Por cierto, estamos preparando un manual sobre aprender a traducir textos literarios. Supongo que será el próximo. En el caso del francés, ¿qué autores destacarías? ¿Cuáles son los que más dificultad han tenido de ver su obra al español? He escuchado decir que Céline es muy complicado. Y Proust, supongo que también, por las frases kilométricas que hace. Pero bueno, siempre... En las traducciones de Proust siempre se ha dicho, dice, tuvo cinco traductores y ahora están volviendo a salir traducciones nuevas. Bueno, eso siempre pasa con los clásicos de la literatura, que se van retraduciendo. Pero yo creo que eso... Y luego hay traducciones que quedan y otras que mueren porque no son tan buenas. Pero es normal. Es normal que los clásicos se vayan retraduciendo porque hay nuevas miradas y para que se acerquen más al lector. Amparo, ha sido un placer hablar contigo estos minutos por habernos aportado la traducción a la Feria del Libro. Algo que no somos conscientes. Y sobre todo me gustaría finalizar la entrevista pidiéndote algo muy especial. Y es que reivindiques la figura del traductor, que es el gran olvidado en los libros. ¿Por qué no se pone en portada el nombre del traductor? Pues esta es una reivindicación histórica y no solo para la traducción de textos literarios o la traducción de libros. En general la traducción de libros se pone. Pero es verdad que no se pone en portada a no ser que sea una adaptación. Pero ¿por qué no se pone cuando uno va a ver una película, por ejemplo? O en un manual de instrucciones que se publica. Es decir, somos el eterno invisible cuando realmente somos coautores de lo que el lector lee. Por lo tanto, reivindicamos derechos de autor, la traducción de libros y reivindicamos la visibilidad del traductor. Se ha escrito sobre eso, sobre la invisibilidad del traductor. Muchas gracias, Amparo. A vosotros. Y reivindicamos la figura del traductor. Porque sin el traductor no tendríamos acceso a ese gran panorama de la literatura. Pero de la literatura, de los manuales, de los textos jurídicos, etc. De la vida, de la cultura. Gracias a vosotros. ¡Gracias!